Hola Paseadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos vamos para el hermoso municipio de Guadalupe Santander. Antes de hablar de todo el plan, con todo esto del tema del COVID-19, lo mejor antes de salir a pasear es llamar a preguntar cómo está la situación al destino al que van a ir, porque la normatividad cambia de un día para otro. Guadalupe se encuentra a 25 kilómetros del municipio de Oiva, y Oiva se encuentra sobre la carretera 45A, la principal a que uno toma para ir a Sanjil, Bucaramanga o a la costa. Bueno, desde Bogotá estuve consultando y no encontré transporte directo. Lo mejor es buscar bus que lo deje en Oiva y desde ahí coger un bus hacia Guadalupe. En carro son más o menos 6 horas y 3 pedajes. Y ojo, no es por hablar mal del Waze porque es una excelente aplicación para el viajero, pero en ocasiones lo va a hacer meter por el municipio de Suaita. A mí me pasó y dos veces, aunque lo bueno fue que conocí el parque principal y la imponente cascada del Caballero. Lo malo es que si quiere llegar a Guadalupe por ese lado, debe tener un campero 4x4 bien equipado, o si no, devolverse y entrar por el desvío de Oiva, que es por donde se debe llegar. En cuestión de hospedaje, recorrí Guadalupe y lo que más encontré fueron hostales pequeños, con precios que oscilan entre los $30,000 y $50,000 pesos por persona. A las afueras de Guadalupe se encuentran un par de hoteles campestres. De hecho, nosotros nos quedamos aquí, en el Hotel Terrazas, que está muy cerca a la entrada de las gachas. Es un excelente hotel, sobre todo porque tiene piscinas a las 10 pm. Y si usted tiene hijos, lo mejor es hospedarse en un hotel con piscina, porque es muy aburridor encerrar a un niño en una pieza sin televisor. Tienen bar y un restaurante donde tienen un menú exquisito. El precio de la habitación es dependiendo de la temporada. También tiene zona de camping y parqueadero. Les recomiendo que lleven repelente, bloqueador solar. Y si van a acampar, lleven una cobija. Las dos veces que me quedé, hizo muchísimo frío. Ahora sí sigamos con la diversión. Nuevamente les sugiero que llamen para saber cómo está la situación del municipio con respecto al COVID-19. Yo llamé en diciembre del 2020 y no había ningún tipo de restricción para ingresar a las gachas. Pero esas normas pueden cambiar, entonces mejor llamen para pedir información. Y también para saber cómo están las quebradas, porque por el clima la quebrada puede estar seca. Y pues ir a ver huecos vacíos no tiene gracia. Ya superando esto, si no se hospedan en el hotel Las Terrazas, que está como a 200 metros de la entrada al inicio de la caminata, puede dejar el carro en un parqueadero que le cobra más o menos entre 5.000 o 10.000 pesos por el tiempo que se tome. No es necesario buscar servicio de guía, ya que el camino está demarcado. La caminata hacia la quebrada es de más o menos 20 minutos entre fincas, que le cobran 2.000 pesos por una sola vez por pasar entre ellas. La caminata no es fuerte, solo que en más o menos unos 50 o 100 metros no hay sombra y a veces el sol pega duro. En el camino consigo una tienda que le venden gaseosa y me cata por si van a llevar. No olviden recoger la basura que hagan. Por último, les recomiendo que lleven unas medias las más viejas que tengan, porque el suelo de la quebrada es una roca bastante resbalosa. Por seguridad lleves unas medias. Si quieres sacar unas buenas fotos, les sugiero que vayan a mañana, que no hay mucha gente. Las Gachas no es el único balneario que hay en Guadalupe. También se encuentra el balneario La Gloria, que está a más o menos 20 minutos en carro desde Las Gachas. En este balneario encuentra cocinas de leña, paños y hay zona de camping. A 10 minutos de La Gloria se encuentra la quebrada de La Gachas, muy similar a la quebrada de Las Gachas. Esta quebrada es menos transitada que las otras dos. En lo personal fue la que más disfruté. Una pregunta que se volvió importante es, ¿puedo llevar a mi perro? Pues teniendo en cuenta que no es un parque natural, no son tan estrictos con el tema de las mascotas. Aunque sí hay letras de los que provienen el ingreso de animales. Pero como pueden ver, como que no hacen mucho caso. Total, si van a llevar a su perro, cuiden el comportamiento del mismo para no causar malestar en la gente. Otra actividad que se puede hacer es una caminata para ir al mirador y conocer la piedra del sapo y a la cascada de la llenera. Esta caminata se debe hacer con guía turístico, ya que es algo retirado del municipio y toca atravesar varias fincas. Aquí abajo dejo el número de un guía que le brinda un excelente servicio turístico y planes para conocer varios sitios que ofrece el municipio. La agencia se encuentra ubicada al lado del parque. Es recomendable llevar agua, bebidas hidratantes y bloqueador solar. Desde el mirador se puede observar un hermoso paisaje y la piedra del sapo. Si usted quiere, puede caminar hasta allá. Nosotros no contábamos con el tiempo y físico suficiente para ir, entonces mejor la observamos desde el mirador. La caminata se puede realizar en 4 horas, es sencilla, de nivel bajo. Por el camino se puede encontrar matas de piña. Yo la verdad nunca había visto cómo crece una piña, es hermoso. La caminata se puede realizar en 4 horas, es hermoso. A la cascara llanera se puede pasar por detrás, pero a mi lado me dio miedo porque el camino es bastante angosto y yo aguito anchito. Guadalupe es un municipio muy tranquilo, o eso percibí las dos veces que opino. Falta ver cómo se comportan en ferias en donde la mayoría de municipios se levantan la falda. En julio y en diciembre son las fiestas en este municipio. En cuanto a restaurantes, el municipio encuentra barrios bastante económicos al lado del parque, donde sirven muy buena comida. Este municipio es hermoso y ofrece varios lugares para conocer y varias actividades para hacer. Lo mostrado en este video se realizó en 2 días. Nos faltaron como otros 2 o 3 días para conocer las cuevas, por ejemplo. Eso es todo paseadores, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo paseo. Chao.